Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido carnales Tenemos que ir a paquete, ya está en la ropa, vamos a inventario Y aquí elegimos la ropa, le damos ahí y le damos a equipar todo Como ven aquí tenemos la skin totalmente gratis Wow, y tú no estás suscrito, deja de ser tan demagogo y suscríbete mi crazy Suscríbete ahora mismo, uprachá, activa la campanita Y dale like también, comparte con todos tus amigos Deja de ser tan demagogo, suscríbete ahora mismo Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, si te gustaría conseguir diamantes gratis, carros de lujo, muchos oro, mucha plata Mucho de su propio juego de Free Fire, suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video, vamos con el video Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, ¿cómo reclamar la nueva skin Tortuga Esmeralda? Crack, ¿cómo reclamar la nueva skin Tortuga Esmeralda? Pues le voy a decir para la persona que todavía no saben reclamarla Pues le voy a decir, es muy fácil, crack, es muy fácil, demasiado Es tan fácil que no te lo creerás, crack No te lo creerás Voy a cinco veces y tienen machete gratis Chico, pues ya, esto está, esto está ruling Bueno chicos, entramos al evento Revolución Nuevo Amanecer Recuerden también que tienen que reclamar esto Yo sé que muchas personas ya lo reclamaron Esta es una tabla de surf Y por aquí también tienen que reclamar Camino Místico Aquí tienen que reclamar esto El bate Si ya reclamaron el bate Podemos canjear todo tu tique Recuerden canjean todos los tiques que ustedes puedan Hasta 10 tiques Cangelan todos los tiques que ustedes puedan Y luego canjeen Déjame ver que más van a canjear después de esto Los escáneres Los escáneres pueden canjear Los escáneres Los escáneres Los escáneres Los escáneres Los escáneres son infinitos Loco Chico Miren, pueden canjear los escáneres infinitos Recompensas Recuerden que también tenemos que reclamar esta recompensa Para que no se le vaya a pasar Porque yo sé que más de una persona Se le pueda pasar Bien Y miren, podemos reclamar Un montón Un montonazo Muchos tiques de armas Primero lo de armas Primero lo de armas Chico Lo de armas Hasta que se le aguste Y luego Lo de Y luego Podemos reclamar Tres de armas Tres de armas Nada más Bueno Bueno Entonces Ahora vamos a reclamar A ver Que más Reclamamos Y Bajas Del bate Bueno Ya dejémonos de mamadas Vamos aquí Al evento Vamos al evento Lo que nos interesa Aquí Aquí Con los tokens Van a tener que ir moviéndolo Todos los Van a tener que ir moviendo Todos los 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 Avatar Hasta llegar hasta el final Con los tokens Amarillos Lo puedes conseguir Hasta que lleguen Hasta el final Cuando lleguen hasta el final Se van a desbloquear De esta forma De esta forma Miren acá Los Cuatro Avatar Junto Los Cuatro Jóvenes Escaparon Por los Oito Y si Quieren ver La animación Mira la tabla Y Esa es la animación Y Esa es la skin Que nos dan Esa es la skin Esa es la skin Que me viene Está muy bonita Bueno Entonces Si ya tú Pasaste por todo Eso es porque Ya tú Completaste Lo token Mira aquí Como dice Si te lo ponen La palomita Y Todas Si te ponen Tu palomita Es porque Esa es la skin Es la Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la skin Y Y también Y también Tienes que Compartir el video En Facebook Instagram Y Y Dejar tu ID Muchas veces En este video Te voy a estar Regalando Una recarga De 5600 Diamantes Solamente Por buscar 5 personas Que se suscriban Al canal A través de ti Que lo haya traído Tu bien Así es que Ya sabes Lo espero Ahí en los comentarios Para que sepan Bueno chicos Entonces Si ya pasaron Por todo este rollo Lo que van a hacer Es que se van a salir Se van a salir Se van a salir De aquí Y vamos a ir aquí A donde dice Inventario No vamos a ir A donde dice Inventario A donde dice Inventario No vamos a ir A donde dice Paquetes Y aquí Donde dice Paquetes Como ven Ya tenemos La skin Aquí podemos Reclamar La skin Tortugas Mírala acá Le damos A abrir Y aquí Tenemos La skin Totalmente Gratis Y La podemos Esquipar También Para Equiparla Tiene que tener Un Hombre Si tu tienes El hombre Equipado Pues bien Miren acá Vamos a irnos Aquí a personajes Nos vamos a personajes Ponemos A lo O a este hermano Vamos a ponernos A lo Verdad Ok Y aquí Nos vamos A inventario Nos vamos A consumibles Nos vamos A paquetes No tenemos Que irnos A paquetes Ya está En la ropa No vamos A inventario Y aquí Elegimos La ropa Le damos Ahí Y le damos A equipar Todo Como ven Aquí tenemos La skin Totalmente Gratis Para todos Ustedes Si les gustó Este video Suscríbete Al canal Activa La campanita Dale Like Y hasta La próxima Bye Bye Bye